Especial dedicación para todas las personas que tienen conciencia, que tienen ojos y que no se conforman. Y quien te dice la verdad, su verdad es una bala. Quien ha hablado de igualdad, si muere gente y no hacen nada. ¿Dónde está la autoridad, quien ponga una justicia clara? Algunos para no mirar, les basta con girar la cara. Es mi destino respetar este sistema que nos hace diferentes por nacer en otro seno. No es un asesino el que permite que otro muera, no es una persona como yo el que está en el suelo. El cambio está en la mente, está en la gente, está allá afuera. Mi familia siempre ha sido muy activa y colabora. Tuvimos un tiempo, un niño adoptado en Venezuela, que con cinco euros al mes se convirtió en el hombre que es ahora. Si ves los ojos de alguien que no come, están sedientos de esperanzas y hambrientos de razones. No entiendo por qué siguen permitiendo que esto pase. Solo encuentro un argumento de peso, les interesa. Vivimos en otra dimensión. Aquí los niños van a clase oyendo música en su smartphone. Pero en los ojos de otra gente solo pone Game Over. Y eso no es ciencia ficción. Vivimos en otra dimensión. Nos quejamos de todo, pero otros no tienen nada. Pero otros no tienen nada. Y esta segunda parte ha sido escrita por chicos y chicas de entre ocho y dieciocho años. En los talleres de acción contra el hambre. Es un puño y letra. Escúchame. La tele lo pone de manifiesto con respeto. ¿Qué más da si luego no hacen nada al respecto? Y del respecto no se come. Niños lloran, lloran hombres. Gente pobre sin valor y su valor es el doble. Ocho mil quinientos niños de hambre mueren cada día. Sin casa para vivir, ni camas para dormir. Qué ironía. Nosotros comprándonos tonterías. Y ellos no tienen salida. Les dura poco la vida. Multis que siembran el miedo. Lo están logrando. Empresas que cosechan beneficio entre el espanto. Primer mundo y tercer mundo. No, somos iguales. Pensar en ayudar a los demás. No son rivales. Desigualdades llenos de clases sociales. Muchos niños sin comida y sin ayuda. Sin escuelas. Y a la gente no le importa. No les da ninguna pena. Esto no cambiará hasta que la justicia sea buena. La muerte es nuestro mayor enemigo. Luchemos contra él y cambiaremos el destino del vecino. No vamos ya a derramar más sangre. No nos quedemos quietos pues podemos luchar juntos contra el hambre. La gente vive bajo presión. La culpa es del político que gobierna su nación. El hambre es lo primero pero no les importa. No aprenden esa lección. Vivimos en otra dimensión. Nos quejamos de todo pero otros no tienen tanto. 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 Esto fue el momo para acción contra el hambre. Haciendo de la realidad un verso. Porque un ser humano no es un nombre ni un número. No. Es mucho más que eso. Con la especial colaboración de los alumnos del Miguel Valles de Teruel. Del Cúmit y la Azucarera de Zaragoza. Y del Matadero de Huesca. Con la sierra de Guara y el Lucas Mallada. Estamos juntos en este par. Gracias. 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 Gracias.